Cuando me muera Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás En mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar